Mis amigos, como siempre, lo mejor de lo mejor lo presenta el show de Juan Contreras y hoy tenemos un super grupazo que trae los corridos tradicionales. Ellos son... ¡Los Terribles del Norte! ¡Eso! Los Terribles del Norte. Bueno, bienvenidos a la ciudad de Joliet, a Chicago y se han presentado varios lugares de lo que es Illinois. ¿Cómo se sienten de estar con todo ese público? ¿Cómo los ha recibido el día de hoy? Pues bien contentos, compadre. Seguro que sí. Primeramente, gracias a Dios, nuestro padre y a toda la gente que nos sigue apoyando a través de los años, amigos Terribles del Norte. Gracias. Y bien bonito por acá. ¡Eso! ¿Ahorita están haciendo una gira a nivel nacional? Así es, toda la Unión Americana. Próximamente estamos en la Ciudad de México, por allá en noviembre, diciembre. Pero aquí estamos en la Ciudad Americana, en la Unión Americana. ¿Qué otros países van a visitar? Vamos para la Florida, luego seguimos desde California, hacemos Texas y pues ahí nos la traemos desde ya, desde el este al... desde el oeste al oeste. El ritmo de los Terribles del Norte, ¿se puede decir que es tradicional, corrido tradicional? Porque ustedes saben que ha cambiado un poco los ritmos sobre los corridos. ¿Qué me pueden decir del ritmo de ustedes? Bueno, pues el ritmo, la verdad, pues es un ritmo tradicional de muchos años. Nosotros lo seguimos y lo único es que a nuestro estilo, ¿no? Nosotros grabamos muchos corridos, grabamos muchas cumbias, que es lo que la gente nos apoyó desde un principio, desde el inicio de nuestra carrera, ya por el 87. Y pues grabamos siempre, siempre. Un disco sin corridos no son los terribles. Entonces, pues siempre les traemos corridos y les traemos cumbias rancheras y de todo. ¿Grabarían música alterada, corridos alterados? Bueno, en ningún momento, la verdad, en ningún momento ha pasado por nuestras mentes grabar algo alterado. A nuestros respetos para los artistas que graban música alterada, pero ojalá, ojalá y no, pero sabemos, se ha pronosticado que sería algo pasajero. Ojalá y que no, porque todos necesitamos trabajar, ¿no? La verdad, pero en nuestras... en las mentes de nosotros no ha pasado grabar música alterada. ¿Quién me puede platicar del nuevo material que están promocionando este en el momento? Pues sí, sí, compadre, es el número 25, para toda la gente que no sabe, este, se llama La Mera Mera, y es un corrido, pues se trata de lo tradicional de terribles del norte, ¿cómo no? Siempre de drogas o de algo, ¿verdad? Pero viene bien variado, trae un guapango, trae, este, dos cumbias, este, un guapango, ya lo dije, seguro que sí, y cinco corridos y tres rancheras. Así que va a estar bien, ron. Bueno, por el tiempo, pues nos está correteando, así que les deseamos la mejor de la suerte y muchos éxitos, y ellos son... ¡Los Terribles del Norte! ¡Eso!